¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de TodoFrequist. Hoy os traigo un test sobre mitología, específicamente un test en el que ponerte a prueba sobre cuánto sabes sobre la mitología egipcia. El test constará de 25 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo y abrazo bien grande a estos seguidores del canal, a Macías Alejandro Enríquez Flores y a Manuel Salas. Ahora sí, ¡que comience el test! ¿Qué representa el dios Horus? ¿El aire? ¿El sol? ¿O el cielo? Representa el cielo. Era el dios celeste en la mitología egipcia. Era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra y de la caza. ¿Qué dios egipcio? Es representado con cabeza de chacal. Anubis. Anubis era representado como un hombre con cabeza de cánido o como un perro egipcio o chacal negro. ¿Qué representa el dios Anubis? ¿La oscuridad? ¿La creación? ¿O la muerte? La muerte. Era el guardián de las tumbas asociado con la muerte y la vida después de la muerte. Maestro de las necrópolis y patrón de embalsamadores. ¿Cuál es el dios de la vegetación y la agricultura? Hathor. Osiris. Osiris. Osiris es el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Es el dios de la vegetación y la agricultura. ¿Cuál era el nombre egipcio de Osiris? Oris. Usir. Osiris. Osiris. Osir. El nombre Osiris en egipcio es Usur, unefer o Usir, que significa perfecto antes y después de nacer. ¿Cuál de estos dioses es hermano de Osiris? Anur. Anur. Mut. O Zed. Zed. Zed era el hermano de Osiris, el cual se cree asesinó a su propio hermano para usurpar el trono. ¿Cuál de estos dioses es un dios lunar? ¿Ming? ¿Neptis? ¿O Nut? Min. En la mitología egipcia existen varios dioses lunares. Además de Min, se conocen otros como Yonsu, Thoth e Ia. ¿Cuál era el nombre egipcio de Min? ¿Mamolo? ¿Menulo? ¿O Minalo? Menulo. Min era el dios lunar de la fertilidad y la vegetación. Dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros. Representaba la fuerza generadora de la naturaleza en la mitología egipcia. ¿A qué representa la diosa Hathor? ¿El amor? ¿El nilo? ¿O la familia? Representa el amor. Además de ser la diosa del amor, es también la diosa del cielo, la alegría, la música y la danza. Diosa protectora de la maternidad y de los niños. ¿De qué dios era esposa Hathor? ¿Osiris? ¿Amón? ¿U Horus? De Horus, Hathor es la madre y esposa de este dios. ¿Qué animal representa Hathor? ¿La vaca? ¿El gato? ¿O el escarabajo? La vaca. Con frecuencia, era representada como una vaca, símbolo de su carácter maternal y celestial, aunque su forma más común era la de una mujer con un tocado de cuernos de vaca y un disco solar. ¿Imhotep es considerado el dios de...? ¿La inundación? ¿La justicia? ¿O la medicina? ¿La medicina? Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia, quien fue considerado durante siglos por los egipcios como el dios de la medicina y la sabiduría. ¿Con qué otro nombre se conoce Imhotep? ¿Immen? ¿Imhotep? 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 El nombre de Imhotep significa el que viene en paz. ¿Qué dios se representa con cabeza de toro? ¿Tot? ¿Anukis? ¿O Apis? Apis. Este dios era representado normalmente con cuerpo de hombre y con cabeza de toro, similar al minotauro, y sobre su cabeza llevaba un disco simulando una luna creciente. ¿Qué diosa es la madre de Apis? ¿Satis? ¿Isis? ¿O Neftis? Isis. Apis es conocido entre los dioses egipcios como el hijo de Isis, quien era representada como una vaca. Este fue fecundado por uno de los rayos del sol. ¿Cuál de estos dioses es hijo de Neftis? ¿Anubis? ¿Ra? ¿O Kep? ¡Anubis! Hay varias versiones de con quién engendró Neftis a Anubis. Algunas de ellas afirman que con Ra, Osiris y Zed. ¿Quién es la diosa creadora del cielo y los astros? ¿Shu? ¿Nut? ¿O Tueris? Nut. Nut o Nuit es la diosa del cielo, creadora del universo y los astros. Su nombre significa la grande que alumbró a los dioses. ¿Qué dios se representa en ocasiones con cabeza de carnero? ¿Ra? ¿Anukis? ¿O Amón? Amón. Amón fue uno de los dioses más importantes de Egipto, el cual fue originariamente el dios patrono de Tebas. ¿Qué significa el nombre de Amón? ¿El oculto? ¿El desnudo? ¿O el distante? El oculto. Este nombre de el oculto o el escondido hace alusión al carácter invisible del aire. ¿Cuál de estas diosas es la diosa del Nilo? Mut. Zeghmet. Wanuket. Anuket. Conocida como Anukis en griego, es la diosa del agua, diosa del Nilo, especialmente de las cataratas de Aswan, región donde era especialmente adorada. ¿Con la cabeza de qué animal se representa Ra? ¿De halcón? ¿De buitre? ¿O de león? De halcón. Ra tiene cabeza de halcón porque era uno de los animales más importantes de los egipcios. Su admiración se debió a que los halcónes surcaban los cielos de forma majestuosa. ¿Qué representa el dios Ra? ¿El sol? ¿La guerra? ¿O el cultivo? El sol. Ra es el dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Es el símbolo de la luz solar, creador de vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. ¿Cuál es el dios cocodrilo de la mitología egipcia? Suti, Sobek o Montu. Sobek fue el dios cocodrilo que poseía un carácter benéfico y creó el Nilo a partir de su sudor. Es el dios de la fertilidad, la vegetación y la vida en la mitología egipcia. ¿Cuál de estas cruces es la cruz egipcia? Simboliza la vida eterna y se conoce como Ankh, cruz ansada o la llave de la vida. Los dioses egipcios aparecen a menudo representados sosteniendo este misterioso símbolo. ¿Qué dios egipcio es asociado a los gatos? Ast, Tefnut o Bastet. Bastet. Los egipcios consideraban a los gatos como manifestaciones de la diosa Bastet, ya que se trata del dios egipcio gato, aunque es en realidad una gata. Y bueno familia, hasta aquí este test sobre la mitología egipcia. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Si te gustan este tipo de test de mitología, recuerda revisar la descripción del video, pues ahí vas a encontrar una lista de reproducción con los test del tema que hay en el canal. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.